Durante el periodo de este bloqueo, que no se preocupen por ninguna de las multas que les puedan llegar a cargar de forma automática el sistema. Lo que vienen siendo los refrendos, lo que vienen siendo las verificaciones, no se preocupen por ello. En el momento que ya lo atendamos nosotros, les vamos a condonar todas las multas que se puedan acumular. ¿El sedente era legítimo propietario de la concesión? No lo sabemos. ¿Siempre comparecen a través de sus apoderados Gilberto Octavio Aguilar Ulloa y Francisco Flores Candia? En el caso, estamos hablando concreto de lo que se me pregunta del presidente del PRIM, Ochoa. ¿Siempre presentó pasaporte y no IFE? Que sí se permite la prestación del pasaporte, pero es inusual que lo hagan él. Se mencionan solicitudes que comparece él y el que firma es el apoderado Francisco Flores Candia. Nunca hubo una comparecencia directa del señor Ochoa. Se presumen, y eso lo dejamos aclarar, que la firma no es auténtica. Y se pedirá también dentro de este procedimiento un dictamen grafológico. Tenemos aquí lo que es la firma que es traerá su pasaporte y la firma con la cual firma de recepción los documentos, la cual se ve, digo, se encerca el apólogo experto, que no coincide con la cámara. Ante esta situación, lo que procede es que estamos ante un caso de extrema... Este tema, no quiero decir que sea el único, estamos ante la cúspide de un iceberg enorme, en el cual esto era prácticamente lo que tenía, hay mucho por este nombre, hay mucha gente que se utilizó por nombres hasta de la servidumbre doméstica de su casa, sin que ellos lo supieran, porque nos ha tocado que cuando vamos a citar a alguien a sus domicilios, si yo era la firma natal, si, su domicilio es este, si, esta es su posición del taxi, si es que es taxi, yo no tengo taxi, el taxi debe ser para el que lo trabaja, eso es lo que queremos hacer. ¿Se van a los amados o por qué no? Si solamente de forma aleatoria, ¿le puedo dar algunos nombres? ¿Se puede dar algunos nombres? Bueno, lo que tenemos ahí, hay una persona que se llama María Doferina García Caballero, que tiene 27 concesiones, hay un señor, Alberto Rodríguez Sánchez, que tiene como 30 concesiones, hay otro señor del grupo, Oscar Javier Collazo González, Oscar Javier Collazo González, hay muchos nombres, aquí tiene 4 o 4, entonces, todos los nombres, no lo han visto que estamos por aquí, ¿y quién otro más aparece? Hay una persona que tiene algunos apellidos de Ochoa Reza, que se llama José Luis, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo Ochoa Reza, que tiene también tres concesiones, supongo que es hermano del señor presidente del turismo. Es que de las 272 personas físicas, a eso se reduce las 916, son 272 personas físicas, las otras, las 637, son empresas. Regiotaxis y Servicios SASB, Servicios JMSM SASB, Taxis Económicos de Monterrey SASB, Ecotaxis Sultana SASB, y Movimientos Turísticos SASB, de estas, se les prenden muchas SASB de nombres de personas físicas. Y ahí hay un accionista que se llama, sí, es el accionista, se ha presentado conmigo, José Manuel Landa García, y también Edmundo Reyes, y otro de apellido, no me acuerdo. Estas son las personas que han ido ante nosotros a exigir, a exigir que les resolvamos sus problemas, donde tienen ellos un historial de 717 concesiones, operaron, y otras 537 que les estamos cancelando. Esta es la razón por la cual tenemos que actuar con el distinto a feo de la ley. Marco González, dentro de los sondeos de opinión, porque se puede decir que es un sondeo, ¿no? Usted publicó un video, un video donde va hablando con un taxista, ¿verdad? ¿Con quién, perdón? ¿Varios? Ah, bueno, yo no tengo acceso a uno. Uno de ellos es ese, ¿lo conoce usted esta persona? ¿Sí? ¿Le puede leer o leo lo que dice aquí? Dice, esta es una, un chiste hermano aquí. Estas son las personas que andan con esparza acá en Suazo. Estos cabrones, si vinieron a fregar gente porque le están vendiendo unas calcas de taxis independientes en la módica cantidad de 500 pesos. ¿Reconoce a la persona, verdad? Ok. Esta persona vendía estas calcas en 500 pesos, prometía concesiones, recibimos muchas denuncias y con lo cual procedimos a edad y procedimos también a prestarle de margen. Esta persona es la que tiene para usted el valor moral para poder estar argumentando lo que usted argumenta. ¿No? Fue su concesión heredada por su padre, que tiene más de 20 años trabajando en el gremio, que tiene cuatro hijos, Gustavo, Leticia, Azalia, Eric, que vive de esto todos los días. El sentir que no se sabe si su concesión va a seguir o no va a seguir. Saber que fue de los pocos que se arriesgó a hacer el video porque hubo amenazas de parte de, no quiero decir quién, porque yo hablé con más de 30 taxistas y en su momento se rajaron muchos que porque había una promesa de esperanza que les iban a regular, digo, a regular esas supuestas concesiones bloqueadas y que ahora sí les iban a ayudar. Yo hago un reconocimiento a Alejandro Cáñez por haber dicho la verdad. Sus derechos, en eso se estuvo él defendiendo. No quiso pagar el derecho, la garantía y ya se le comunicó que puede pasar a renovar. Me da gusto que usted ya haya estrenado el taxi de este señor Peña y me da gusto que si con esto el señor Peña ya se aleja de esas situaciones que lo llevaron a esta situación en la cual quedó exhibido, pues me da mucho gusto que esté funcionando ahí y no, y no. Quiero decirle que por memoria de mis padres no se me olvida de donde vengo y no se me va a olvidar jamás. En eso tenga usted la buena certeza que no lo estoy equivocando. un poco más. Gracias, David. Gracias,